Regresamos con Cuéntamelo Todo. Hoy estábamos cumpliendo siete años desde que la señal de RCTV fue suspendida por el régimen de Hugo Chávez. Siete años sin Radio Caracas Televisión, siete años sin la información veraz que transmitía Radio Caracas Televisión, siete años sin el entretenimiento, sin igual que difundía Radio Caracas Televisión. Algo que yo recuerdo mucho acerca de Radio Caracas Televisión es que en la época en que los periodistas, sus periodistas, más lucharon y que se convirtieron prácticamente en la piedra en el zapato del régimen de Hugo Chávez, a mí me identificaban en la calle, en cualquier rincón de Venezuela, era por los programas a los que yo asistía en Radio Caracas Televisión. No había una señal que llegara tanto, sobre todo a los sectores populares como Radio Caracas Televisión. En los sectores más lejanos del país, en los pueblos más recónditos, ahí llegaba la señal de Radio Caracas Televisión. Y ese era el daño que el régimen de Hugo Chávez sentía, resentía de la señal de Radio Caracas Televisión, que le llegaba a esos sectores populares que el gobierno ha mantenido manipulados, engañados durante tanto tiempo. Ahí llegaba la verdad de Radio Caracas Televisión y eso no le convenía a Hugo Chávez. Siete años desde que esa señal salió del aire y todo el mundo la recuerda, todo el mundo la añora y tenemos la esperanza de que en un régimen democrático que esté pronto a venir, sea restablecida su señal y cada uno de sus periodistas sean reintegrados en su puesto de trabajo. Una de ellas, a quien tengo mucho que agradecerle porque desde su lugar, desde su programa, Los Chismes de la Bicha, siempre me tenía en cuenta y siempre me mantenía vigente en el país. Es Berenice Gómez. Buenas noches, Berenice. ¿Cómo estás? Encantada. Todo un honor que me hayas llamado, sobre todo para tratar un tema tan sensible como este del cierre de Radio Caracas Televisión. Encantada. A tu orden. Berenice Gómez. Significó mucho este cierre, significó el despertar del movimiento estudiantil o digamos ya el movimiento estudiantil había actuado en oportunidades anteriores, pero con el cierre de la señal de Radio Caracas Televisión salieron en masa estos estudiantes, los jóvenes a protestar y no han dejado las calles prácticamente desde hace siete años. Háblame un poco y vamos a ver ahora también imágenes a recordar esos últimos minutos de Radio Caracas Televisión. Háblame un poco de lo que tú viviste esas últimas semanas cuando se sabía que el cierre era inminente. Bueno, claro, el cierre era inminente. Yo se lo dije. ¿Tú crees que va a qué va a pasar? Que van a cerrar el canal. Porque a una persona como Hugo Chávez no le conviene para nada que haya un canal que esté diciendo la verdad y que esté poniendo las palabras concretas en los problemas concretos que tenía Venezuela en esos momentos. Nosotros no nos olvidamos nunca de las promesas electorales que hizo Hugo Chávez, de las promesas electorales que incumplió, de las nuevas promesas ya no electorales porque él parecía todo el tiempo un candidato en campaña. Y mostrábamos todos los problemas de Venezuela. El ambiente dentro del canal era terrible. La gente lloraba, la gente no entendía por qué razón. Iban a perder sus trabajos. Más de cuatro mil personas perdimos nuestro puesto de trabajo, más los indirectos. Bueno, nadie lo podía creer, nadie podía entender que eso podía suceder. Entonces ellos se empeñaron en que dejen la lloradera, dejen la angustia, sobre todo William Lara. Vayan, siguen migren para el cable. ¿Por qué migren para el cable? Porque pensaron que la televisión por cable no iba a subir hacia los cerros. Y subió hasta los cerros. Radio Caracas Televisión empezó en el cable. Patricia, y teníamos una audiencia de este tamaño cuando el 98% de la audiencia de televisión, la tenía Radio Caracas Televisión, en señal abierta. Empezamos con el menor cantidad de audiencia y empezaron, el cable empezó a subirse para los cerros y a subirse para los cerros. La gente compraba los decodificadores entre tres familias o entre dos familias, pagaban la mensualidad entre varias familias y veían el canal. Y el canal llegó a tener en menos de seis meses más audiencia, mucha más audiencia, que la televisora por cable que tenía más audiencia, que creo que era Discovery Channel. Nosotros llegamos a tener el doble de la audiencia que ellos tuvieron cuando el régimen, la dictadura, se dio cuenta de que lo que había hecho era reinventarnos y hacer que las noticias llegaran a donde tenían que llegar. Entonces fue cuando nos sacaron del cable y nos pusieron internacionales y también ahí nosotros ganamos. Hasta que bueno, ya hubo que cerrarlo porque el canal fue, como no tenía publicidad, cuando te hacen esos cambios tú no tienes publicidad. Y tenías que ajustarte una nueva tarifa. Pero además ver, lo de la publicidad también es temor del anunciante, ¿no? Temor del anunciante que depende a lo mejor de unos dólares preferenciales o que su estabilidad, su seguridad depende de que el gobierno lo señale o no con un dedo y temen anunciar en programas como, o en canales como era Radio Caracas Televisión. Claro, lo mismo que pasa con Radio Caracas Radio. Nosotros hemos pasado cuatro años, dos años sin un anunciante, tranquilamente. Y ellos aguantan y nadie te reclama. ¿Por qué? Porque la gente está pegada a saber la verdad. Está pegada a saber a que... Mira, si tú llegas a ver el canal 8, eso parece Disneylandia. Si llegas a ver los canales confiscados por el gobierno, Disneylandia... Claro, yo los veo todos, yo los veo todos. Ahora, háblame un poco, tu personaje, eso se convirtió en un personaje definitivamente. En una marca. La bicha en particular, ¿por qué la bicha? A ver, y todo el mundo dice, pero ¿por qué ella deja que la llamen la bicha? Bueno, ¿por qué te llamaste la bicha? No, exactamente, eso me lo dije. Así como te dicen la poleo. Sí. Yo me hice llamar la bicha, porque vi a Chávez agarrando la Constitución, haciéndole el marketing ese que le estaba haciendo la Constitución al librito azul, diciendo que era la mejor de todas las géneros. Es que esta es la bicha. En esos momentos en Venezuela, la bicha era una mujer prostituta y mala. Hay gente que puede ser prostituta y buena, pero esta era prostituta y mala. O sea, también insecto y también genital femenino. Y yo dije, voy a jugar con mi prestigio, con mis años de trabajo, para ver si yo, primero que nada, yo se la quería quitar de la boca a él. Porque él dice que el marco de las leyes de mi país, que es la Constitución, era una bicha. Yo creo que con la bienza intención de que la gente la considerara inferior, y le importara a un pito que él la violara como la violó y como la están violando ahorita. Al ponerle el nombre de la bicha, y le diría, yo le voy a quitar la palabra de la boca, y me voy a jugar mi prestigio, a ver cómo quedo yo. Igualito que cuando me pusieron unos chismes, mi mamá casi le dio un infarto. Me dijo, niña, si usted estudió en la universidad justamente para no meter chismes. En periodismo cuando su mamá le dice que le ama, verifíquenlo con otras fuentes. Y yo lo que hice fue tener más credibilidad. Hoy día soy una de las periodistas con más credibilidad que hay en Venezuela. Y no me angustia decirlo, no me apuro decirlo. Yo no soy modesta, la verdad. Yo digo la verdad. Y yo sí soy una persona con unos niveles brutales de credibilidad. A mí me han medido eso. A pesar de que mi programa se llamaba Los Chismes de la Bicha y yo era una chismosa. Y después de eso, la gente dice, ay, mi bichita. Yo soy a mí, me dicen la bicha. Estoy embichada. No sé, le torcí el significado de la palabra, gracias a Dios. Y se la arranqué de la boca a Hugo Chávez. Porque si él hablaba de la bicha otra vez, estaba haciendo propaganda. Ah, Berenice Gómez, venía él. Así es. Berenice, vamos a ver. Creo que producción tiene unas imágenes de tu personaje. Porque yo digo que eso es prácticamente un personaje. El de la bicha. Yo quiero que tú me comentes un poco de tu relación con Marcel Granier. De tu relación con el personal directivo de Radio Caracas Televisión. Si ahí había censura. Si algunas veces nos reunían para decirles que se podía hablar de esto y no de aquello. Si alguna vez tú que tocas además el tema militar. Esos temas que son a veces espinosos. ¿Algún día tuviste un tropiezo con alguien del canal que te censuró? Mira, no. Fíjate para explicar. Te voy a dar parte por parte. Marcel Granier es un señor muy serio. Muy respetuoso. Y en lo que a Berenice Gómez responde, muy humilde. No es nada de eso que la gente lo pinta como si fuera un autoritario. Un tipo soldado que está por encima de la... No. Yo nunca, nunca en mi vida. Siempre me trató con mucho afecto y con mucha cordialidad. Y mucha. Y esa cortesía. Un señor sumamente inteligente. Es más, tú ni la vía que se enfermó. Y me dijeron, mañana tienes que venir a entrevistar al doctor Granier. Entonces yo le dije, mamadita. Digo que mañana entrevistaba a Marcel Granier. Bueno, usted se viste de gente. No se vaya a ver. Y tiene que reviste a ese señor. Y cuando yo lo entrevisté, al final me dijo, ay, mi bichita, ¿por qué no te pusiste tu bata? Que solo es que a mí me guste. Le dije, bueno, porque mi mamá... Que no, que no. Yo tenía que irme de esta manera para entrevistarlo. ¿Alguna vez tú, con tu personaje de La Bicha, con tu trabajo periodístico que hiciste en el Canal 2, ¿tuviste algún problema con algún directivo en el sentido de que te censuraron, te pidieron que no tocaras este u otro tema? No. ¿Tuviste alguna situación de indignidad dentro del canal, como profesional? Nunca en la vida. Y lo diría. Tú sabes que yo lo diría. El trato que tuvieron esos señores conmigo y con los periodistas siempre fue un trato cordial, respetuoso. A mí, bueno, tú sabes que yo no cojo línea en primer lugar, ¿no? Yo no cojo línea. Pero Marcelo Granier, yo presencié en una oportunidad que alguien le di en una reunión así, bueno, tú habías un poco periodista. Le dijo, mire, doctor Granier, bueno, ¿qué tal si usted baja el tono, saca algún periodista del aire, por ejemplo, Miguel Ángel Guamí? Y él le dijo, ¿cómo? Aquí está la licenciada Larisa Patiño, que era la jefe de opinión. Dígame, licenciada, si en alguna oportunidad yo, alguna persona de la directiva, le ha pedido a usted líneas que bajen el tono, que no se metan con alguien o que se metan con alguien, bendígalo aquí públicamente. Y ella le dijo, no, jamás en la vida. Lo mismo hicieron con la vasca, con Marisabela Riaga, que era la gerente de información, porque el vicepresidente era Sapene, tú sabes, de información y opinión. Le voy a repetir la pregunta, licenciada. En alguna oportunidad, a través del licenciado Sapene o de mi persona, o de alguien de la directiva, se le ha dado instrucciones a usted para que rebajen el tono de los periodistas, para que se metan con alguien. Ahora hemos dado alguna vez alguna línea y ella le dijo, jamás. Y eso es absolutamente verídico lo que te estoy diciendo. Bueno, y es verdad porque a mí nunca me dieron líneas. En una oportunidad, no ellos, Larisa Patiño, una colega, intentó censurarme. Yo le mandé una comunicación de varias páginas, porque ella quería que yo le diera el guión para ella aprobarlo, y yo no me podía salir del guión. Le dije, entonces, contratar una locutora que lo va a leer mejor que yo, contratar a una chica joven que va a ser mejor que yo, pero a una periodista tú no le puedes hacer eso. Y me digo, bueno, una colega periodista intentó, porque además de eso, había una propaganda, no sé si te acuerdas que decía, Didalco es lo mejor, es lo mejor. Y yo descubrí una cantidad de cosas de robo de Didalco Bolívar y la dije, y a mí no se atrevió a decirme ni una palabra. Bueno, pero no es lo mismo que pueden decir los periodistas de los canales oficiales, ¿no? En todos los canales oficiales hay líneas. Y ellos hablan abiertamente de la línea porque yo he conocido a varios. A mí nunca me han dado líneas. Yo trabajé contigo en tu periodista con tu papá. ¿Qué líneas me dieron ustedes en la vida a mí? Nunca. La única, yo te digo que la única persona que se atrevió. Más, Sergio Gómez, el esposo de Estadena Barbosa, donde yo trabajaba en Unión Radio, que conté cómo los periodistas, el día de Casa Militar de Caldera, le echaron para la... Los periodistas rompieron la blusa de una muchacha y conté, la periodizaron. Y cuando yo llegué, Sergio Gómez me pidió, habló conmigo y yo le dije, ¿Quieres hablar conmigo? Bueno, chica, a partir de aquí, ahora hay una línea. Le dije, muchacho, me he oído en 100 años de mi carrera profesional, nunca nadie me había dicho eso, de que había una línea. Dime cuál es la línea. Me dijo, al gobierno ni con el pétalo de una rosa, porque yo soy una radio de fogade, tú sabes, ¿no? Sí. Yo le dije, ah, me parece muy bien, hoy hago el último programa. Hice el último programa, me fui, y de ahí en adelante le conté a todo el mundo, inclusive a la esposa de la Estadena Barbosa, lo que me había dicho. Mira, me dice, ¿Qué es lo que más... ¿Qué crees tú? Que es el... Ahí estoy yo con el pelo cortico en una de las entrevistas, en Radio Caracas Televisión. ¿Cuál es el daño más grave que se le hizo a la sociedad con el cierre de Radio Caracas Televisión? Bueno, el daño más grave que se le hizo a la sociedad fue que la sociedad venezolana, hasta los sitios más recónditos donde llegaba la señal de Radio Caracas Televisión, quedaron ciegos, sordos y mudos, porque el canal recibía muchas denuncias a nivel nacional a través de los colegas que hacían las corresponsalías. Eso. Eso es básicamente. Ahora, uno de los graves daños que hizo el cierre de Radio Caracas es que fijó el fin, el principio del fin del chavismo y del castrocomunismo en Venezuela, a que lo sepan. ¿Cómo es eso? Ahí yo supe que este gobierno, el gobierno de Chávez, terminaría y el gobierno, el que viniera, o sea, toda la aventura de la revolución se acabaría. ¿Por qué? Nacieron siete camadas de jóvenes que hoy día están resistiendo en las calles, luchando por su libertad. Así es. Los han tratado de matar, de comprar, de torturar y dicen que no tienen precio. Ese es el nacimiento del fin de los días del castrocomunismo en Venezuela. Porque esos muchachos saben que lo que quieren para su patria no es castrocomunismo y mucho menos madurismo. Vera, ¿y tú crees que sea posible en otra situación en Venezuela que regrese Radio Caracas Televisión? Ah, por supuesto que sí. Y vamos a volver nosotros, tal como tú lo dijiste en un principio, por supuesto que sí. Y volveremos. Volveremos mejor, repotenciados y luchando contra la infamia, contra la indignidad y contra la mentira en Venezuela igual que lo hicimos antes y sin miedo porque nosotros no teníamos miedo y hoy día no tenemos miedo tampoco. Yo recuerdo el día que cerró la señal, ya yo estaba aquí en el exilio, bueno, y recuerdo que estábamos en mi casa, un grupo de exiliados, éramos como 12 personas y todos estábamos llorando. Eso fue lo más angustiante que yo recuerdo desde que estoy aquí en el sentido, en el sentido de la impotencia que yo sentí como periodista de que eso estuviera ocurriendo, Berenice, ahí tienen algunas de las imágenes, es uno de los recuerdos más tristes que tengo yo en el exilio, ¿no? Y es impresionante cómo han pasado los años y es como que si Radio Caracas Televisión hasta ayer hubiera estado abierta. Eso es correcto, eso es correcto, es que la mano, la inmunda mano de Hugo Chávez se arrancó el control del televisor y el control de lo que tú querías saber. Y ahorita lo acaban de hacer con el Universal, vendieron el Universal, por más que lo negaron, ya lo vendieron. ¿Y quién lo compró? El mismo que compró Globovisión. El gobierno, mi amor, el gobierno, para que lo sepa. Gracias, Beren, por haber estado con nosotros y tienen ustedes esas imágenes tan dolorosas que nunca vamos a olvidar el día del cierre de la señal de Radio Caracas Televisión. Berenice va a estar con nosotros la semana que viene porque va a presentar un stand-up comedy que se llama El Retorno de la Bicha, la vamos a tener personalmente en el estudio para que ustedes la disfruten. Y vamos a estar ahí con ella participando y acompañándola de ese stand-up comedy. Yo me despido hasta mañana y siempre con la fe y la esperanza de que no pasará un año más, no vamos a conmemorar un año más del cierre de Radio Caracas Televisión. Hasta mañana.